saludos amigos bienvenidos a otro vídeo de pokemon les habla aquí estar y muchísimas gracias por estar acá viendo nos habíamos demorado pues bastante entre los capítulos de pokemon pero acá estamos de vuelta y poniéndome yo también al día atrapamos a snorlax en el capítulo anterior al snorlax que estaba acá durmiendo así que estaba pensando usarlo no sé si no me acuerdo como ustedes saben no juego porque hace mucho y no estoy seguro si es muy buen pokemon o sea no sé si vale la pena así como que va a tener un snorlax así que ya estaba pensando bueno pues eso no qué hago acá o a ver déjenme ponerme al día me gasté bastantes porque voy a hacer atrapar o no muchas tengo siete super bowl ok me quedo con las siete y voy a ver si que no sé no sé si continuar con snorlax o dejar alguno de mis pokémones a ver vamos a ver dejar un pokémon aquí porque podemos dejar a dratini no lo dejo ni en pedo me gustaría dejar a farfi porque en verdad es un pokémon que pues no lo uso es una así que creo que voy a dejar a farfi voy a agarrar snorlax ahora el problema sería es que no tengo el el fly el para volar pero no lo necesito no lo necesito el fly ahorita o sea no sé siento que no lo necesito así que vamos a animarnos a probar al snorlax ok snorlax nivel 30 lo tenemos en un nivel bastante aceptable para 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 que no tengo que gastarme tratar de elevarlo así que bueno vamos a continuar con snorlax y vamos a continuar con nuestras aventuras pokémon ok 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 a ver tenemos dos mapas el primero es el que estaba abajo que no me acuerdo cuál es y el segundo estaba a la izquierda que tampoco me acuerdo cuál es así que tengo que ver a cuál voy el coño de la madre donde tengo el mapa a ver el mapa 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 ok estoy son ahorita las tres y cuarto de la madrugada está viendo un no sé no me dieron ganas de de grabar esta hora ok 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 si me voy para abajo voy a llegar hasta zona safari acá tenemos azafrán pueblo lavanda a ciudad azafrán creo que tengo que ir no he ido a ciudad azafrán así que vamos a hacer eso chicos vamos a ir a ciudad azafrán y de ahí vamos a nos vamos para abajo que hay vamos a ver qué encontramos en ciudad azafrán creo que el equipo roquete está tomando algo ahí también vamos vamos a ver era ciudad azafrán coño de la madre no 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 era ciudad azafrán ok 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 vamos a poner el mapa ok ciudad azafrán no era cuál era la ciudad a no si ciudad azafrán sí 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 ciudad azafrán claro ahora el tema es que puedo ir por acá creo claro porque ok ok si por acá puedo ir oh yeah ok a ver bueno estamos en ciudad azafrán tengo mis pokémones curados sí vamos a ver qué encontramos en esta ciudad no me acuerdo como les digo hace mucho tiempo que no juego ok acá hay un edificio grande que parece muy importante vamos a investigar primero todas las casas antes de entrar señor calvo o espera no digas nada tú no querías esto o señor psíquico psíquico ok bueno en teoría mi cadáver aprende psíquico pero qué poderes tengo con este puto psico rayo confusión teletransportación y recuperación cuál puedo quitar yo creo que puedo quitar el teletransportación no es un poder que vaya a usar a ver a ver vamos a ver discúlpenme chicos si a diferencia de otros capítulos de pokemon no estoy tan animado es porque como les digo son las tres y media de la mañana o es no las puede aprender psíquico también pero creo que es un poco al pedo enseñarse el snorlax así que vamos con cadáver vamos con cadáver a ver recuperación me gusta bueno vamos a quitarle teletransportación ok ok no sé si eso haya sido una buena decisión o una muy mala decisión pero bueno parte del juego es que hay acá hablemos con el viejo de la familia todos los que estamos aquí somos fans ok no le di una chota de lo que dijo llega llegará llegaré a ser una entrenadora no no vas a ser nunca una buena entrenadora acá no hay nada interesante ok ok no puedo entrar al gimnasio porque está tomado por el equipo what the fuck oh ese es un doyo ok creo que es un pre gimnasio una cosa así no vamos a ver calateca hitoshi un macho yo tengo a mi what the fuck me lo hizo mierda bueno vamos a ver psíquico vamos a ver que poronga he aprendido oh yeah oh yeah cadabra no quiero cambiar de pokemon psíquico bueno hueco cadabra que pro es cadabra no no quiero aprender imitación el coño de la madre no bueno vamos a acabar este duelo con cadabra y de ahí what the fuck ok vamos raichu puta madre no voy a hacer una mierda y por qué le vamos vamos a probar snorlax oh yeah wow mmm bostezo que hace bostezo ok vamos con super snorlax oh macho macho what the fuck por qué me baja tanto a ver eh latigo sepa my motherfuckers mira no le bajo una poronga coño de la madre con estos tipos dónde está el gim el dónde está el centro pokemon what the fuck están re duros esos tipos carajo mmm ok no me asustás nada rompe rocas para entrenarme un primate ah pero es que es nivel 36 el prime el prime prime no me acuerdo cómo se pronuncia prime 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 es nivel 36 su pokemon o sea what the fuck me hace mierda no sé qué hago en este mapa no debería haber venido no curé mis pokemones yo curé mis pokemones what the fuck ah no pero es que cadabra es re pro mi cadabra es re pro o sea wow con mi flayreon ah no era nivel 31 ese no porque usé gruñido suerte que era un estúpido el otro ok un primate y sonó el sky genial eso hablenme cuando estoy grabando vamos cadabra eres mi puta mi puta esperanza uy pero es que eran eran son un nivel muy alto bueno en verdad son un nivel como los míos pero bueno vamos a te juro que si no curaste ahora mis pokemones puta no qué estoy haciendo ah ok grrrr oh acá ya me acordé acá elijo entre un hitmonly y un este hitmonchan ya me acordé ya me acordé claro que te quiero desafiar qué te pensás ahí está el hitmonly ok nivel 37 me cago en dios a ver no porque se onda trueno bueno vamos a ver ay dios ibasor yo creo que voy a dejar a mi ibasor es una pol mira no sirve una mierda bueno vamos a asegurarnos la pelea what the fuck vamos carajo raichu no pero que se aguanta dos golpes ah con snorlax snorlax es re pro está hitmonchan por jackie chan y el otro es por hitmonly por bruce lee bueno supongo que todos lo sabían golpe de cabeza no es que mi snorlax es re pro es re pro este pokemon wow mil puntos de experiencia ah nos has vencido kistar ganó 888 puntos de pokemon ok y tengo yo quiero la flor este es hitmonly hitmonly y el otro es hitmonchan vamos con hitmonchan igual ni lo voy a usar pero pero bueno para tenerlo ahí que genial que osea que genial que te regalen un pokemon osea te imaginas eso que en cada gimnasio que pelees te regalen un pokemon eso esta muy pero muy brutal ok a ver emm cuantos minutos vamos de grabación ok entonces nos da tiempo para entrar acá a ver que encontramos y me siguen hablando por skype genial que combinación de números y letras más complicada oh y esto es como la del gimnasio el casino oh my god a ver y me siguen ganando por skype la puta madre que nos parió oh esto esta genial que que hay acá nos estas dando muchos problemas pero si recien acabo de entrar como te voy a dar problemas maldito seas científico pascual fua dratini motherfuckers dratini portazo a ver vamos a borrar onda true no 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 me cago en la puta me equivoque de poder no no importa tampoco fue tan grave a ver portazo puta no le bajo una joraca con portazo a la puta madre ay me acuerdo que esto era un puto trabalé este un puto este laberinto oh un magnamite no veo un magnamite hace mucho tiempo vamos con cadabra carajo mi cadabra es demasiado OP miren los hago poronga con el cadabra ah cadabra la tienes re grande no no lo mató coño de la madre a ver a ver a ver a ver soldados de team rocket cubon ni siquiera tienen nombres son soldados pobrecito no tienen identidad oh un cubon cubon siempre fue uno de los pokémones que más me gustó si pudiera tener un pokémon en la vida real sería un cubon y un volvazo y me siguen ganando por skype oh yeah oh yeah perdón chicos por el ruido del skype me olvidé de apagarlo y ya estoy grabando y me da flojera minimizar parar el skype y regresar no le bajo una mierda la mierda esta bueno snorlax voy a tener un cabezazo bien ok a ver ok esto es un puto laberinto en el que voy a estar tres días así que vamos a parar el stream acá el stream ves ya estoy tanto stream que ya estoy pero no es que el fleiron es re op es re op el fleiron mira o sea no tengo que hacer nada los mato a todos ok escaleras everywhere ah por acá por acá vine por acá vine o sea vine ay dios esto es un puto laberinto voy a estar acá tres putos días hay una pokeball acá hierro miren un acá hay un escondido no quiero pensar lo que podría ocurrir si hiciera con el mando de la compañía oh el papá de ash hay gente que dice que yo digo que ash es este personaje o sea el personaje de acá es ash ok bueno vamos a pelear con este y oh un wezen que genial son los wezen me encanta wezen es demasiado pro ese personaje coffin coffin es que es que flereon es re opeo flereon es la verga flereon es la verga ok a ver entonces limpieto no me faltó intentar meterme acá que hay acá me pregunto si sleep estará acá si sleep estará acá va sleep que es sleep oh y miren encima me quedé sin fleiro en la concha del mono acá entré si acá entré vine para acá hice todo esto ok el primer piso lo limpie ahora tengo que ir para arriba ok voy a dejar el capítulo acá chicos muchísimas gracias por estar espero por más bueno fue un capítulo un poco tranquilo he estado con un poco de sueño pero acá estamos vivos así que nada eso sería todo chicos nos vemos en el siguiente capítulo de pokemon fire red let's play así que ya saben si les gustó el video me ayudó muchísimo con su manito arriba nuevamente gracias por haber superado los 10.000 suscriptores estoy muy pero muy contento eh nada nos vemos en otro video y chao se ven cuídense ok bien ha picado algo what the fuck nigga golding yo tengo un dratini motherfuckers eh fury a dragon mmm ciclón dratini ganó ok ok dratini me encanta me encanta el dratini ahora me parece un pokemon muy op y cuando lo logro llegar a dragonite es fuah estoy dormido debería usar la poke flauta ¿no? para digamos o bueno ya se despertó nooo noo